En realidad las condiciones han mejorado, indudablemente, en la mayor parte de las zonas afectadas, no así tanto en la parte de la zona de Guanacaste, donde algunas regiones se mantienen nubladas, con algunas lluvias débiles, la zona continúa con algunas lluvias. El Pacífico Central y el Pacífico Sur, al igual que el Valle, sí han mejorado las condiciones del tiempo muy significativamente. ¿Qué es lo que pasa ahora? Bueno, esperamos que esta mejoría en el estado del tiempo continúe durante la tarde en esas mismas regiones. No obstante, continúan las lluvias en la parte de Guanacaste. Sin embargo, no hay que olvidar que estamos en plena estación lluviosa, las condiciones de la afectación de la tormenta van poco a poco desapareciendo, pero entramos en el régimen normal de estación lluviosa y eso es lo que llama la atención en ese sentido, puesto que el todo no es que nos va a dejar de llover. Como ustedes pueden observar, este es el mapa de precipitación, es un mapa preliminar de la cantidad de lluvia que se dio durante el día 5 de octubre, donde tuvimos reportes de lluvias muy significativas. Los puntos más azules están implicando lluvias entre los 350 y los 400 litros por metro cuadrado en 24 horas. En algunas regiones, en particular en Guanacaste, es donde se marca una particularidad, en donde precipitó en 24 horas lo que normalmente tenía que precipitar en el mes de octubre. También observamos áreas azules muy significativas en lo que es el Pacífico Central, incluyendo al Valle Central y la parte del Pacífico Sur. Esto nos da una dimensión muy, muy importante de la condición metrológica que vivimos durante el día miércoles, tan significativa en el país y que ha presentado y ha generado, digamos, las situaciones de emergencia que hasta el momento se han reportado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!